Ahora vamos a pasar a la parte técnica, están también aquí en los estudios de BCR News, que es la plataforma digital de noticias de la Bolsa de Comercio de Rosario, Diego Viruega, que es director de Innovación y Tecnología de la Bolsa de Comercio, y Damián Cabrera, que es el responsable comercial de Rosport, ya están aquí a mi lado, y nos van a empezar a contar cuestiones más de detalle, cuestiones más técnicas. Damián, Diego, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, les quiero agradecer por hacerse presente y acompañarnos con el lanzamiento del primer mercado digital porcino en Argentina. Para iniciar, les quiero compartir una imagen de nuestra página web www.rosport.bsr.com.ar. Aquí podrán encontrar toda la información referente a nuestro mercado digital, como son características, beneficios, tutoriales, para darse de alta, como también cómo operar en la plataforma, entre otras cosas. ¿Cuáles son las características de este mercado? Es una plataforma 100% digital, trazable y segura. Se pueden realizar tanto ofertas de compra como de ventas, como también realizar ofertas de manera inmediata, como también a futura, dando una mayor certidumbre al mercado. También nos brinda la posibilidad de negociar en función de parámetros, como es cantidad, precio, modalidades y formas de pago, entre otras cuestiones. Y también la posibilidad de realizar negocios cargando atributos de calidad, como es porcentaje magro, milímetro de grasa dorsal, rendimiento y peso. De esta manera podemos conseguir mejores precios en el mercado. Por otro lado, nos brinda la posibilidad de realizar ofertas dirigidas al mercado abiertamente, donde todos los usuarios pueden ver estas operaciones, o hacerlas de manera dirigida solamente a aquellas empresas donde le queremos hacer llegar la oferta. De esta manera reservamos la confidencialidad de las empresas. Con respecto a los beneficios. Bueno, a partir de estas características, podemos obtener precios de referencias que sean transparentes y representativos. Aquí todos los usuarios forman parte de la formación de estos precios. Una ventaja que nos brinda esta plataforma es el pago seguro. Es una modalidad donde el comprador anticipa los fondos antes de que el vendedor haga entrega de la tropa. De esta manera se disminuyen muchísimo los riesgos en una operación. Un gran beneficio es el tribunal de arbitraje para la resolución de conflictos. Este tribunal estará formado por diferentes referentes del sector porcino nacional, representantes tanto de la producción como también de la industria. Nos posibilita negociar de empresa a empresa, como también una gestión simple, ya que desde cualquier punto del país con conexión a internet, mediante una tablet, una computadora o un teléfono, podemos realizar operaciones en Rospork. No quiero dejar de mencionar que esta es una primera versión que está en constante evolución en función de las necesidades y tendencias del mercado porcino, con lo cual se irá ajustando a medida que este mercado así lo requiera. Para continuar, les comparto ahora un pequeño video de una operatoria en Rospork. Ahora veremos una operatoria en el mercado digital porcino, Rospork. El vendedor crea la oferta, ingresa a Mercado, crear oferta de venta y establece aquellos datos generales de la oferta que desea disponibilizar en el mercado digital. Semana de entrega, cantidad de animales, precio, categoría, en este caso capones, la fecha de publicación y el método de resolución de conflictos, donde se puede optar por el tribunal arbitral o la justicia ordinaria. En este caso, decide que va a utilizar el servicio de pago seguro, donde el porcentaje de pago seguro es del 70% y la fecha de transferencia será de 48 horas antes. Establece el peso de la faena y atributos de calidad, como porcentaje magro y rendimiento, y detalla qué atributos serán negociables y cuáles no. Una vez disponible la oferta de venta, el comprador la encontrará en Mercado. Si es de su interés, pero desea negociarla antes de concretar la operación, selecciona Negociar y establece, por ejemplo, que desea que el pago seguro inicial sea de un 60% y reduce la cantidad de animales a los que efectivamente estará necesitando esa semana. El vendedor recibirá en su panel de negociaciones una notificación donde encontrará su oferta negociada por el comprador pendiente de su respuesta. Si está de acuerdo con aquellos parámetros que la contraparte le ha modificado, en este caso el porcentaje de pago seguro y la cantidad de animales la acepta. Así queda concretada la operación y ambas partes podrán ver un comprobante con los datos de la misma. El comprobante se descarga en formato PDF y en este están los datos relativos a las empresas intervinientes, a los usuarios de estas empresas que intervinieron y la información concreta del ganado negociado. Cerca de la fecha de entrega, el comprador transfiere el 60% del monto de la operación a Rospork. Lo notifica y ambas partes podrán visualizar en el panel Operaciones la confirmación de dicha transferencia inicial. Esto le da la tranquilidad al vendedor para hacer el envío, sabiendo que el pago seguro está depositado. Días después, cuando efectivamente recibe a los animales en su establecimiento, deberá informarlo en Rospork. Hasta que el comprador no realiza esta acción, el dinero del pago seguro transferido no será acreditado en la cuenta bancaria del vendedor. Una vez que el comprador realiza la liquidación final, se transfiere el saldo restante, concluyéndose así la operación bajo la modalidad de pago seguro. Comprar y vender ganado porcino nunca fue tan simple y seguro. Registrate en Rospork y comenzá a operar hoy mismo. Rospork, mercado digital porcino. Un mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para continuar con la presentación, la idea es un poco contar el camino recorrido para llegar a lo que es el lanzamiento de la plataforma. En ese sentido, queríamos contarles lo que fue la ejecución del proyecto. El proyecto fue ejecutado de manera ágil. Cuando hablamos de metodologías ágiles, nos referimos a que son metodologías iterativas que nos permiten ir evolucionando y testeando con el mercado en todo momento la receptividad de lo que uno va construyendo. En ese sentido, pudimos hacer un prototipo que empezamos a validar con muchas de las instituciones que comentaba Marcelo al principio de la presentación. Una vez que tuvimos ese prototipo, pasamos a una próxima etapa que es lo que la industria se conoce como piloto, que son las pruebas Friend and Family, donde empezamos a hacer pruebas con compradores y vendedores de la industria para, de vuelta, escuchar sus opiniones, ver realmente qué tan madura veía en la plataforma y seguir evolucionando. Y en esa iteración es que llegamos a lo que es la primera versión del producto con un grado de madurez que a nosotros nos deja bastante satisfechos para el día de hoy estar largando la implementación. Siguiendo con el proyecto y hablando de la tecnología, por ahí sin ser técnicos, pero sí contarles que es una tecnología abierta. En la industria hablamos de apificada. Apificado significa que tiene interfaces que permiten que estos ecosistemas digitales que mencionaba Hugo también se puedan conectar entre sí. Un caso de ejemplo es el pago seguro. El pago seguro por medio de la solución Pago Key de Argentina Clearing es una integración que tenemos resuelta de esta forma. Luego lo que tenemos es tecnología web y responsiva y mobile para que cualquier usuario pueda interactuar con el mercado desde el lugar que quiera y desde la forma en que él lo decida. Y es que en ese sentido estuvimos trabajando mucho en lo que se denomina la experiencia del usuario y tratando de hacer que esta experiencia dentro de la plataforma sea lo más amigable y también lo más simple posible. Estamos convencidos que hoy en día en el mundo digital menos es más y nos concentramos mucho en eso. Y por último, recordarle que toda esta infraestructura está ajusteada y funcionando dentro de los data centers de la Bolsa de Comercio Rosario, donde nosotros velamos por todos los parámetros de confidencialidad y uso de la información. En lo que tiene que ver con el equipo, la verdad que estamos muy contentos también porque fue una experiencia de una célula multidisciplinaria que armamos entre gente de la dirección de estudios económicos y de información de la Bolsa proveyendo información del mercado, gente del área de servicios digitales, gente propiamente dicha de lo que es el área de tecnología, innovación, prensa. En definitiva, un equipo multidisciplinario que funcionó prácticamente como si fuera un equipo emprendedor dentro de la Bolsa, constituido por 18 profesionales. Los veo acá, está Cecilia Carletti y Brian Pentorari siguiendo la plataforma en vivo, la web y si ustedes están entrando, ¿qué van haciendo? Así que, en nombre de ellos, mis felicitaciones a todo el equipo en un sentido muy amplio. Esto representó muchísimo más 5.000 horas de trabajo netas y cuantificables en la construcción de la plataforma y nueve meses. Por último, y como para contarles por qué decimos que el mercado sale con cierta madurez más allá de que, como decía Damián, es una plataforma en constante evolución y estamos permanentemente escuchando para seguir creciendo, fue porque hicimos un piloto. En ese piloto participaron 25 actores representados por nueve compradores y 16 vendedores que a lo largo de un mes constituyeron 18 ofertas, las mismas fueron interactuando en 93 iteraciones en compras, rechazos, recotizaciones y todo lo que tiene que ver con las vías de comunicación dentro del mercado digital y finalmente llegamos a 35 operaciones concretadas dentro de lo que fue esa prueba piloto. Como para no quedarnos con solo números de la prueba piloto es que también hicimos una encuesta más cualitativa, no tan cuantitativa en términos de números y dentro de las preguntas acá pusimos las tres más representativas para nosotros, pero básicamente la uno fue cómo calificarían la usabilidad de la plataforma y fuimos calificados por los 25 actores con 4 estrellas sobre 5 sobre la pregunta de cómo se sintieron porque otra cosa que nosotros pensamos mucho es que la tecnología sola o per se no resuelve nada, la tecnología tiene que ser aplicada y acompañada con un servicio. Entonces esta pregunta tenía que ver con el nivel de acompañamiento y soporte que recibieron y también fuimos clasificados muy bien para nuestras expectativas y frente a la última pregunta de la encuesta que era si utilizaría la plataforma y la recomendaría el 100% contestó que sí con lo cual estos son los parámetros que hoy nos llegaron a convencer de alguna manera en que estamos listos para alargar esta es un poco la presentación así que muchísimas gracias. Diego, muy bien Damián felicitaciones como parte del equipo este grande que hayan mostrado yo tengo acá preguntas que ha mandado el público pude acomodar algunas son parecidas pero bueno probablemente y pedimos disculpas alguna quede sin contestar vamos a presentar algunas por lo menos a ver Diego empiezo con vos ¿qué tipo de soporte tienen previsto para los usuarios de la herramienta? Ok estaba pensando un poco creo que el guión nuestro terminamos con la placa de soporte donde vamos a estar mostrando todos los canales de soporte ahora al final del lanzamiento pero básicamente tenemos un área que denominamos servicios digitales es el área que tiene como principal objetivo sostener todo el ecosistema digital que mencionaba Hugo en su presentación ese área de servicios digitales tiene un 0800 tiene una dirección de correo y está enfocada a darle soporte a estas soluciones con lo cual ahora al final de la presentación van a ver toda la información y es de ya que estamos a disposición para acompañarlos desde lo que es el registro en el mercado a sus primeras operaciones y como dijimos siempre escuchando de nuestros clientes y del mercado cómo evolucionamos bien hay varias preguntas alrededor de pago seguro una de ellas dice por ejemplo en qué consiste la operación mediante pago seguro bien ese es uno de los grandes beneficios que creemos nosotros que tiene Rospork básicamente cuento brevemente en qué consiste la operatoria es una modalidad donde el comprador adelanta un porcentaje del monto total de una operación previo a que el vendedor haga entrega de la de la mercadería en destino para ello ese porcentaje se negocia en la plataforma y Rospork disponibiliza una cuenta para que se puedan hacer esas transferencias ¿cómo es el paso? quiero decir la cuenta la cuenta comitente recibe la información en el momento de de la operación y después lo que ocurre es que el vendedor tiene la oportunidad en el momento de la recepción de la mercadería estar esperando que el comprador acepte las condiciones en el momento que se hace la aceptación de la operación automáticamente se transfieren los fondos y creemos que es una herramienta que va a brindarle al mercado las posibilidades de disminuir el riesgo crediticio y contar con barreras de adopción más rápidas Muy bien Diego muy bien Damián bueno queremos agradecer al gobernador Perotti al ministro Basterra que permanecen en el Zoom en esta reunión escuchando las explicaciones técnicas que están dando tanto Diego como Damián hay muchas preguntas alrededor del costo del servicio bien si te parece Diego la contesto el servicio es el registro es totalmente gratuito con lo cual invitamos a todas las empresas que se puedan registrar las operaciones tendrán una comisión por cada una de las partes de un 0,25% no obstante estas comisiones estarán bonificadas durante todo lo que queda de este año bien tengo una pregunta que me parece interesante muy interesante que dice ¿qué garantías tengo en el cumplimiento de las condiciones pactadas? bien no hay una garantía central de cumplimiento del contrato no obstante Rospor ofrece la modalidad pago seguro reduciendo los riesgos que pueden ocurrir en una operación como también se valida la identidad de cada usuario que se registra en la plataforma en esa validación se le solicita a cada usuario el Renspa y el Ruka correspondiente a su rol dentro del mercado como también esté inscripto en AFIP como corresponde y la firma electrónica de cada usuario de esta manera verificamos que cada usuario sea quien dice ser Diego ¿Ustedes algo más? sí, ahí dejame que agrego algo más como todo mercado digital vamos a ir construyendo indicadores también de reputación los mercados digitales suelen tener esos indicadores de clasificación de los usuarios que tienen que ver con la cantidad de operaciones que han hecho la satisfacción por parte de la contraparte y demás entonces vamos a ir construyendo indicadores que aseguren de alguna manera con mucha más certeza la reputación de los actores dentro del mercado bien le agradecemos también al ministro Costamaña que sigue presente en esta presentación una pregunta más ¿qué ocurre si hay diferencias entre las partes en una operación? Al igual que los mercados digitales y los mercados físicos de la bolsa todos nuestros mercados están apoyados por un tribunal de arbitraje ese tribunal de arbitraje de alguna manera está orientado a lo que es la resolución de conflictos dentro de la plataforma uno cuando hace una oferta indica si quiere estar respaldado por la justicia ordinaria o por el tribunal de arbitraje en ese sentido al hacerlo mediante el tribunal de arbitraje cuenta con seis árbitros que tienen muchísima trayectoria en la industria y de alguna manera una opción alternativa a la resolución por gente especialista y con mucha trayectoria en el mercado a la resolución que tiene que sea una explosión en el mercado que sea lo que pasa es y que sea en el mercado Gracias por ver el video.